La ex de Marcelo Tinelli contó su verdad de la ausencia en el casamiento de la influencer con Cody Sorokin. Dentro de una kilométrica lista de invitados, que se acercaron a celebrar el amor de Candelaria Tinelli y Cody Sorokin, se destacó con total claridad una ausencia potente, Guillermina Valdés. A partir de esa decisión de la hija de Marcelo Tinelli se intensificaron las teorías del verdadero motivo. Más allá que la modelo culminó su relación de pareja con el conductor del bailando hace un tiempo prudencial, la incógnita creció por la condición de madre del hermano menor de Cande, Lorenzo. Además que Paula Robles sí se sumó a la boda fastuosa en una estancia de Buenos Aires. Entre las versiones apareció una declaración contundente de Janina Latorre, que dispone de información de primera mano por su amistad con Marcelo. La angelita aseguró elán que Guillermina no recibió la invitación por un conflicto pesado del pasado, básicamente porque Candelaria odia a la modelo. Tras varias semanas de silencio, Valdés optó por salir al espacio público para ofrecer su verdad. En un diálogo con Nancy Duré, la blonda explicó si es cierto esa enemistad tajante con la hija del famoso conductor de televisión. Hablé con Guillermina y le pregunté concretamente si no la habían invitado. Contó la panelista en Socios del Espectáculo. La periodista narró el comentario que le vertió la madre de Lorenzo Tinegi. Sobre su notoria ausencia en la boda, prefiero no hablar del tema, pero la quiero mucho a Cande. Incluso, Guille, remarcó con mucho énfasis su sentimiento para la hija de Tinegi, siempre la quise. Nancy agregó otra declaración de Valdés. Respecto a su intención de evitar un bola de nieve por no participar del casamiento, me dice que quiere que no se hable más de esto porque no quiere incomodar a la familia. Hasta que finalmente, Guillermina soltó una pista de una pelea con la influencer. Ella recalca esto, que la quiere mucho a Cande y siempre la quiso, que el ataque en su momento vino del lado de Cande. Gracias. 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 Gracias.